ejejeje y amigos como están soy su amigo y servidor de siempre fra robles y llevándoles para ustedes este nuevo clip de el chevrolet aveo 2022 ya llegó el chevrolet aveo 2022 ya estamos haciendo las primeras entregas si tú necesitas un auto sedán ahorita te urge el coche pues te recomiendo en el caso de chevrolet el chevrolet aveo 2022 acuérdate que el beat lamentablemente nos dieron la noticia en la planta de que se retira para este año y pues francamente ya está totalmente agotado así que bueno pues estamos reforzando nuestro inventario ahora con el chevrolet aveo 2022 que tenemos ahorita disponible básicamente dos versiones el este que te voy a mostrar que es el ls automático y el lt estándar con rines de aluminio y faros de niebla pero en versión lt también va a haber durante el año el ls con transmisión estándar pero por ahora estamos un poquito bajos de inventarios y bueno lo que si te podemos entregar rápido pues este es este aveo ls transmisión automática repito o también ya estamos entregando el aveo versión lt con transmisión manual únicamente con transmisión automática el lt no va a venir en este año 2022 y bueno ya estamos reforzando nuestro inventario para entregarte lo más rápido posible vamos a hacer una cosa mira en este vídeo te voy a mostrar una reseña breve de los beneficios de este chevrolet aveo 2022 y al final del vídeo te voy a poner una cotización aquí en pantalla para que puedas ver cómo te lo puedes llevar a crédito de acuerdo estate muy pendiente durante el vídeo y bueno pues vamos a iniciar recuerda que el chevrolet aveo 2022 tiene lo que todos quieren el motor 1.5 litros muy ecológico y potente el motor con 107 caballos de fuerza frenos abs en las cuatro ruedas y dirección muy suavecita dirección electro asistida te platico que el vehículo es un aveo para tu día a día y cuenta con tres versiones disponibles ls manual ls automático y lt manual para esta edición 2022 mira que el diseño de la fascia me encanta con esas como puntitas como rompe vientos que trae como si fuera un spoiler y la parrilla de doble puerto acuérdate que también manejamos un kit deportivo que se ve padrísimo con alerones faldones spoiler trasero si quieres conocer que deportivo navega aquí en el canal de fra robles y vas a encontrar en los accesorios del kit deportivo acuérdate que mi teléfono es 55 16 97 26 23 sólo para agendar cita de acuerdo bueno te platicaba siete colores disponibles para la edición 2022 estos rines que te muestro son rines de acero de 14 pulgadas con tapón en la versión ls y va a venir de aluminio de 15 pulgadas para el lt faros de halógeno faros de niebla en el lt defensas delanteras y traseras al color de la carrocería parrilla de acero en color negro mira los espejos retrovisores son abatibles hacia adentro y hacia afuera para que no le des el portazo allí en el estacionamiento y son tintados al color del coche también las manijas al color del vehículo en este caso un hermoso color blanco a mí me gusta mucho color blanco fíjate hemos entregado algunos blancos con el kit deportivo y los espejos ahumados los vidrios ahumados con su película ante asalto y sea padrísimo el coche te platico que tenemos cristales frontales eléctricos de un solo toque con botones en consola central tenemos espejos retrovisores al color de la carrocería con ajuste eléctrico en todas las versiones y calefactables en el lt barras de protección lateral en las puertas doble barra de protección todas las puertas delanteras y seras rines de acero ya te he dicho de 14 pulgadas y vamos a la parte de atrás ahí con un emblemota en amarillo del corbatín de chevrolet el distintivo aveo veo también por acá las calaveras padrísimas de la veo que integran en la cajuela y bueno parte del costado y vamos aquí a la toma de la cajuela abierta muy buena entrada para tu equipaje totalmente alfombrada me acuerdo que unos sabeos hace 5 o 7 años salieron estos pelones de acá la cajuela honestamente pero este ya viene mira hasta con un huequito ahí en las piernas del del aveo para que tenga más espacio y viene la cajuela totalmente alfombrada inclusive la tapa la tapa viene alfombrada de acuerdo barras de protección lateral en las puertas delanteras y traseras cuando te muestro aquí la llanta muy buena noticia una llanta de refacción del mismo tamaño de ring cinturones de seguridad de tres puntos para todos los pasajeros hablemos también que tiene un indicador de uso de cinturón de seguridad para conductor en el ls y para conductor y pasajero en el lt ahí está la toma mirada tu cajuela abierta para que invites a tu suegra de vacaciones a agapulco sus maletotas ahí mira y tranquilo pero también que trae el coche atrás desempañador trasero y tercera luz de stop para mayor seguridad allí en el medallón trasero anclajes para asientos infantiles con sistema isofix ahí desde aquí los veo mira te muestro esta toma capacidad de cajuela de 366 litros espectacular desempañador eléctrico montado en medallón y llave principal y de repuesto con controles de apertura solamente en el lt aquí está la puerta abierta invitándote a subir como pasajero invitado la vez es un coche en el que todavía vi bajas viajas muy cómodo viajas tu familia tus invitados mira si quieres invitar al vecino a dar un rol a tus cuates pues realmente no quedas mal porque trae muy buen espacio cabeceras para proteger las cervicales ajustables tres cabeceras cinturones de tres puntos para todos los pasajeros y los anclajes isofix ahí los vemos en la toma manijas para sujeción ahí está pero también los vídeos eléctricos en la parte de atrás un posavasos y una toma aquí mira del tablero de la zona de piloto y copiloto que estamos y para allá vente para acá y bueno te platico mientras te enseño estas tomas aquí del tablero de la zona del habitáculo en este tablero ilumina cuando es el coche en un blue es que me dicen por acá los psicólogos psicoanalistas que disminuye el estrés en el tráfico tú como ves será verdad visera con espejo de vanidad para pasajeros asientos delanteros tipo cubo con ajuste manual de reclinación y deslizamiento volante con ajuste de altura todas las versiones y con controles de audio en el lt manijas interiores con insertos cromados bolsas de aire para conductor y pasajero columna de dirección colapsable en caso de impacto frontal la columna de dirección se va hacia adentro y te va a proteger espejo retrovisores eléctricos fíjate las manijas cromadas volante de tres brazos la dirección es muy suavecita yo te invito a que vengas a hacer tu prueba de manejo es súper suavecita súper suavecita aquí estoy leyendo también algunos whatsapp que me ha llegado mira por ejemplo me preguntan hoy el efra qué onda con el onyx honestamente el onyx información oficial no va a haber producción por el tema de los chips de los conductores eléctricos y también de algunas otras autopartes que debido a la pandemia los cierres de cinco o seis meses que se vio por el confinamiento el año pasado pues no hay onyx ahorita la producción está apenas rearmándose para poder ensamblarlos y vamos a tener hasta fines de año por ahí de diciembre enero podría haber ya el onyx pero bueno si necesitas el vehículo pues te recomiendo mucho este sedán es un poquito mejor precio tus mensuales más blandas ahí están las bolsas de aire asientos delanteros tipo cubo ya te había dicho volante con ajuste de altura te había dicho también manijas interiores con objetos cromados y columna de dirección colapsable estoy repitiendo acá se me quedó grabado aquí el cassette el estéreo mira es un estudio normal con bluetooth el clima los controles del clima también hay muy buena salida de aire un portaobjetos veo ahí entrada usb si y entrada auxiliar también así como un cargador de 12 volts este radio es diferente al del lt ya que el del lt trae una pantallita y de 4.2 pulgadas con bluetooth auxiliar de radio amf mp3 y porto usb este que es el ls pues el radio trae funciones como amf m cuanto muestra los botones de clima mp3 puerto usb auxiliar y bluetooth ahí está el clima el aire acondicionado desde la versión ls y estos son los cuatro vídeos eléctricos incluyendo un botón de seguro para que los niños no estén jugando a subir y bajar el vidrio transmisión automática la palanca muy elegante con contornos cromados ahí y con modo manual también cuatro velocidades al frente muy buena caja de transmisión computadora de viaje con indicador de economía de combustible y temperatura en el lt y sistema de cuatro bocinas aire acondicionado con controles manuales aquí en el ls luces de cortesía en domo central seguros eléctricos sensibles a la velocidad y eso es bueno porque te acuerdas que en la línea anterior en la que era más cuadradita tenías que cerrar los seguros con tu codo con tu mano para que pudieran cerrar todos los demás este seguros aquí ya son sensibles a la velocidad ahí está la toma de la parte de invitados sistema audible de alarma antirrobo en el lt el lt es el único que trae la alarma que este trae inmovilizador de motor y bueno pues muy buenos detalles amenidades amigo acuérdate que me puedes encontrar ya en tiktok como efra robles dale like déjame un corazón ahí en tiktok y aquí dale like a la página apóyenos suscríbanse y comparten los vídeos comparten los vídeos con su familia con sus amigos y bueno eso nos ayuda a que sigamos llegando a más gente y sigamos trabajando de todo corazón para todos ustedes amigos un abrazo muchas bendiciones seguimos explicando te vamos a la planta de motor a la planta de poder es el motor cuatro cilindros 1.5 litros multipunto y también motor doc doble árbol de levas a la cabeza potencia de 107 caballos a las seis mil revoluciones y torque de 104 libras-pie a las cuatro mil revoluciones frenos de disco delanteros y traseros de tambor con sistema abs en las cuatro ruedas transmisión manual de cinco velocidades en el lt y transmisión automática en el ls de cuatro velocidades suspensión tipo mcpherson y dirección de electricidad tanque de combustible de 39 litros vamos a la cotización te lo prometí es una veo b ls con transmisión automática toma no también a 253 mil 800 es su precio te lo voy a dar por tratarse de ti del canal de fras robles con un solo 10% de enganche hay que pagar el seguro de contado nos da un total de 38 mil 772 como enganche mínimo 38 mil 772 si te vamos a dar 60 meses de 6 mil y cachito de pesos 6 mil 292 pesos y bueno ya incluye seguro pagado de contado por un año garantía por cuatro años o 80 mil kilómetros este plan e incluye también financiado el kit de seguridad con la película ante asalto ahumada tus protección de lunas de los espejos retrovisores y también va a incluir un vilo de seguridad para que no se vuelven tus llantas amigos míos pues si quieres este coche yo estoy aquí en la zona de arboledas en planepantla mándame un whatsapp agendamos tu cita y con mucho gusto de toda la información acuérdate que necesitamos ine buen buro de crédito y comprobantes de ingresos si tú eres profesor trabajas en luz y fuerza o trabajas en el gobierno en el seguro social tenemos un plan de anualidades para que tus mensualidades queden muy cómodas pregúntame a través de whatsapp y agendamos una cita amigos míos pues la recomendación del día de hoy es si tomas no manejes respeta los límites de velocidad un abrazo y bendiciones de lo alto hasta pronto